Bueno, así que yo me voy de compras. Ok, Koopalinks, tengo que ir de compras, ¿ok? ¡Adiós! Oh, con este clase, con este ayudamiento, porque ahora ha venido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a hora de morir! Voy a darlo a... ¡Uy! Lo siento, he fallado. ¡Ya está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le voy a matar, ah! ¡Larry! ¿Yo? ¡Oh, no! ¡Sí, sí! ¡Voy a darte el oído! ¡Prepárate a morir! ¡Oh, no! ¡Venga, Larry! ¿Te gusta comer? ¡Sí, sí, Lemmy! ¡Me encanta comer! ¡Prepárate a morir! Mira, ¿sabes lo que te digo, Lemmy? Me querías mucho. Bueno, es imposible, ¿verdad? ¡Claro, Larry! Te quiero mucho. Ya lo sabes, Lemmy. Quería estar contigo y comerme. ¡¿En serio, Larry? ¡Ven, ven! ¡Ay, Larry! ¡Ay, menos mal que estoy vivo! ¡Claro que estás vivo! ¡Ah, pero si Larry no va a morir, a ver que voy a darlo a... ¡Na, na, 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 na! ¡Voy a darle un paseo! ¡George! ¡Oh, oh! ¡Pero! ¿Qué me has dicho? Voy a darte la nariz. ¿Qué? Bueno, voy a darte en la barriga. ¿Qué? Ya está, así. ¡Oh, no, George! ¡Venga, escápate! ¡Venga, escápate! ¡Sí, Peppa! ¡Oh, escápate, George! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ahora te voy a darte a morir! ¡No, George! ¡No te mueras! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Bueno, estamos aquí. ¡Hemos comprado algo! ¡Claro que sí, Pum Pum! ¡Venga, vámonos a salir! ¡Claro que sí! ¡Oh, oh! ¡Es Goofy! ¡Y ésta era monstruo! ¡Y era un zombi! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Y ahora era George! ¿A que sí, Pum Pum? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Hora de morir! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡George! ¡Hora de morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Madre mía! ¡George! ¡Voy a pegar! ¡Voy a pegar! ¡Voy a pegar! ¡No, no, no! ¡Tú también vas a morir! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ja! ¡Aquí! ¡Tú también vas a morir! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Mi barriga! ¡Mi barriga! ¡Mi barriga! ¡Soy un profesor! ¡Ah! 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 ¡Oh my God! ¡George! ¡George! ¡Mi pareja George! ¡George! ¡Oh! 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 ¡No! ¡O una mano! ¡Ay, no! ¡George! ¡Ya estás muerto! ¡Oh! ¡Ay, algo de zombie! ¡Oh! ¿Y ahora de a qué ha pasado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un zombie! ¡Y ahora George está muerto porque no ha hecho un zombie!